hola bienvenidas a un nuevo vídeo les voy a compartir estas decoraciones que las puedes hacer en 5 minutos vamos a estar ocupando la botella nos cayó un pelotazo el fondo de una botella y vamos a necesitar un círculo para hacer la flor pero iba a utilizar este disco pero siento que es muy grande entonces si tu botella es más pequeña de esas de las de 600 mililitros podría ayudarte el disco entonces yo voy a estar ocupando este círculo más grande lo vamos a recortar y vamos a doblar por la mitad luego por la otra mitad y luego por la otra mitad para empezar a hacer el pétalo el pétalo hay muchas maneras de hacer de hacerlo por ejemplo puede ser picudo dándole forma como con pétalos creo que aquí te voy a mostrar una y ahorita te voy a estar enseñando otra y otra idea son tres ideas de pétalos para que tú tomes la que más de la que más te convenga la que más te guste esa es la esta idea de hacer la flor así con el círculo es muy fácil vean aquí está una flor las recortas y pues ya te sale la flor completa esta es una de las ideas más fáciles y hay otra que viene siendo la de pico que bueno ahorita te la voy a mostrar vamos a estar haciendo tres decoraciones para este 14 de febrero por si tú no conseguiste un regalo la verdad puedes hacer esto o incluso hasta para para los regalitos de los hijos lleven que en ocasiones les llegan a pedir un regalito y hecho por ellos entonces éste lo puedes hacer y la verdad no vas a gastar nada de dinero i entonces ya que decidiste qué flor vas a hacer ya la vas a pasar a foamy y le vamos a estar cortando en la parte de atrás con un cúter o con la tijera para que ahí metas los dulces los chocolates lo que le vayas a dar y ahora vamos a pegarla al al foamy y le vamos a estar tapando el silicón que quedó ahí le vamos a tapar con una con una de esta de foamy amarillo le vamos a pegar el palito y listo el palito se lo puedes forrar se lo puedes pintar o se lo puedes dejar así la verdad me gustó mucho el color natural de la de la bate lengua se ve muy bien y también le puedes poner ahí el nombre de la niña o del niño o feliz 14 de febrero o feliz día de la amistad como quieran yo le puse dos hojitas para decorar y en foamy también se las puedes hacer en hoja de hoja de color pero se las estuve pegando por enfrente yo te recomiendo que se las pegues por atrás porque siento que se va a ver mejor para esta segunda idea vamos a necesitar un foamy blanco de tres por cinco y vamos a empezar a cortar con la tijera por la orillita por la orillita vamos a dar vueltecita como haciendo una pep y después ahí vamos a bajar para hacerle la pancita van a ser los flow flow y ahí nada más le vas a poner los dos ojitos dos puntitos la boquita ahí y la manita y también vas a estar ocupando un foamy negro adiamantado o si lo quieres dejar así pero yo creo que el fondo se le ve bastante bien el negro tiene una medida de 4 x 6 y lo pegas ahí el blanco y después también lo vas a estar cortando el contorno de manera que quede parte de lo negro para que se vea que resalte también lo puedes pegar en rosa fuchsia la verdad también se vería muy muy bonito esto los vamos a pegar en unos lápices o también se los puedes dar a tus hijos a que se los regalen a sus amigas a sus amigos o regalárselos a la maestra o los puedes hacer para vender y aquí extra le hice unas gafas que son dos óvalos dos no dos medios círculos y un palito que para que peguen ahí para que se vea como el como el de este de lente ahorita les muestro el dibujito como lo hice y listo y a la a la mujer que viene siendo flor hombre y flor mujer le puedes poner una florecita o un corazoncito ahorita te las voy a estar mostrando las ideas que yo hice vean aquí está a esta le puse un corazón y se la voy a pintar con plumón pero mi plumón no pintaba así que se lo voy a pintar con lapicero pero si no también puedes hacer un corazón con papel con foamy y se lo pegas o una florecita y listo y ya los vas a pegar a los a las plumas a los lapiceros es lo mismo o a un lápiz ah ah para la siguiente idea vamos a estar ocupando un pedazo de cartulina o de foamy con la medida de la cabeza de tu niño de tu niño en mi caso mide 54 más dos centímetros que le estoy dejando extra para donde vamos a pegar y el grosor de la regla que viene siendo de 4 centímetros así que de 50 y 56 x 4 aquí le vamos a poner silicón y ya lo pegamos puedes utilizar también cartulina la verdad queda bastante bien y después vamos a estar ocupando dos limpia pipas los vamos a enrollar en un lapicero para que queden como antenas y los vamos a pegar y listo ya quedó aquí una una como como día de mitad para ahorita del día de san valentín para que la puedan regalar o la pueden llevar de decoración a su escuela oa su kinder le van a estar poniendo las dos anteritas y yo le voy a estar poniendo corazones extra pero también se los puedes dibujar con plumón con marcador es lo mismo vea yo siempre digo dos veces lo mismo con un pincel en con lo que tú tengas o hasta con lapicero con lapicero igual también lo puedes decorar yo ahorita les voy a enseñar cómo lo estuve haciendo y si te gustaron estas bonitas ideas en cinco minutos te invito a que me regales un like compartas mi vídeo si es que te que es de tu agrado y también considera suscribirte si es que te gusta mi contenido otra cosa que jamás les he dicho activen la campanita porque si tú no activas la campanita youtube jamás te va a avisar que yo subo vídeo un saludo Gracias por ver el video.